La Ilustre Municipalidad de San Carlos, representada por su alcalde, señor Hugo Nainlle Bría Furo, y el Honorable Consejo Municipal, en conjunto con el Liceo Diego Portales Palazuelos, dan inicio al presente acto cívico, con motivo de la celebración de los 207 años desde la Primera Junta Nacional de Gobierno. Hoy tire su cielo azulado, unas risas se cruzan también, y tu canto de flores bordado, es la copia feliz de leer. Se dirige a la comunidad sancaldina, con la reseña histórica de nuestro país, la profesora Fernanda Medilla Ortega, del Liceo Diego Portales. La alegría se apodera de Chile cuando llegan las fiestas patrias, en las casas flamean las banderas y el cielo se tapiza con volantines. En el 18 de septiembre se celebra el aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. Este suceso marcó el precedente para que Chile, entonces colonia de España, iniciara su camino hacia la liberación. Antes de ese día, Chile pertenecía política y administrativamente al reino de España. Pasaron más de 300 años para que se iniciara un proceso de liberación en nuestro país. Antes, solo el pueblo mapuche lochuvo contra el dominio hispano, alcanzando por un breve periodo de tiempo un reconocimiento español de soberanía propia en las tierras que actualmente comprenden parte de las regiones del Bío Bío y la Araucanía. Pero en el centro de Chile, el ambiente estaba más complicado. La administración centralizada de las riquezas, el descontento de la ciudadanía por las injusticias sociales, la prohibición del comercio entre distintas latitudes sin preautorización del Virreinato del Perú, entre otras muchas razones, provocaron que los principales intelectuales criollos, hijos de españoles nacidos en América, iniciaran la lucha por la independencia. Mientras, en el contexto mundial, Estados Unidos instaba a otros países de América a seguir su ejemplo, luego de declarar su independencia el 4 de julio de 1776, aprovechando la invasión de Napoleón en España y la prisión del rey Fernando VII en Francia. En Chile, se acordó constituir la primera Junta Nacional de Gobierno en espera de la liberación del rey, presidida por don Mateo de Toro y Zambrano, hecho ocurrido el 18 de septiembre de 1810. Si bien la Junta no constituyó un acto independentista como tal, permitió que los criollos buscaran y discutieran la mejor manera de dirigir a Chile. Esta tarea no fue fácil, pues muchas veces los independentistas se enfrentaron entre sí para interponer sus ideas cómo gobernar al país. Todos querían lo mejor para la nación. La Junta de Gobierno de 1810 permitió el nacimiento del periodo conocido como Patria Vieja. En este lapso de tiempo, se crearon emblemas patrios como una bandera y escudo, y se desarrollaron batallas importantes contra el ejército español. Participaron en este momento de la historia héroes nacionales Bernardo Higgins, José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez. Sin embargo, es el 12 de febrero de 1818, el día en que Chile fue reconocido como una nación soberana y libre de la corona española, cuando en la ciudad de Talca, don Bernardo Higgins Riquelme firmó la Declaración de Independencia Definitiva. La fecha no fue escogida al azar, sino que fue un homenaje a la victoria obtenida por el ejército independentista un año antes, el 12 de febrero de 1817, durante la Batalla de Chacabuco. Este hito marca el inicio del periodo que conocemos como la Patria Nueva. Existe un hecho histórico de por sí importante, suficientemente documentado. Bernardo Higgins lanzó una declaración de independencia a los realistas en Talcahuano, en el lugar conocido como Los Murrillos de Perales, el 1 de enero de 1818. Una hora después, en Concepción, se juró la independencia ante el ejército en la Plaza de Armas de Concepción, que se bautizó como Plaza de la Independencia, donde hoy existe un monedito para recordar tan importante y definidor pecha. Lo que se colige, los verdaderos y legítimos padres de la libertad de Chile soberana, son Concepción y Talca, pero en ningún caso Santiago. El proceso militar se consumió definitivamente el 5 de abril de 1818, cuando las tropas independentistas se impusieron en la Batalla de Mecú y consolidarse así la independencia de nuestro país. Muchas gracias. Con el propósito de satisfacer y fortalecer los talentos artísticos de los estudiantes, nace la Big Band del Liceo Diego Portales, banda creada el primer semestre académico del año 2017. Esta agrupación musical es dirigida por los monitores Enrique Alarcón Silva y Marcelo Augusto Méndez. Hoy nos interpretan los temas La Pantera Rosa y La Vida es un Carnaval. La Pantera Rosa y La Vida La Pantera Rosa y La Vida es un Carnaval. La primera autoridad comunal, el señor alcalde, don Hugo Nain Llebría Fura, saluda a la comunidad sancarlina en esta festividad. Querida comunidad sancarlina que nos acompaña, amigas y amigos todos, vivir este momento histórico del año 1810, que muchos confunden con el año 1818 y que arrogan la independencia de Chile al año 1810 y a septiembre cuando en realidad fue en febrero del año 1816. Tengo los registros históricos y me he preocupado porque he escuchado en el ejército que así se dice y he revisado los documentos y así es que el 18 de septiembre es más popular y se ha instalado como la costumbre que rico de ese orden popular tradicional, histórico y también hace el gran recuerdo a la primera instancia en que nos abrochamos de un rey enfermo o preso. Y levantamos un poco la voz, hicimos unos actos de constitución, pero no de liberación. No sé qué dice el presidente del Instituto Kiriniano, pero parece que comparte conmigo. Aunque a mí no me tocaba la parte de ser historiador, pero prefiero aclararlo porque muchos años y muchas veces se ha cometido el error de decir que el 18 de septiembre es el día de la independencia y en 1810, recién por allá por allá de 1818 y 1819 en Concepción y en la plaza que hoy día lleva su nombre, se consagró este acto y esta maravillosa situación de esperanza y de vida que teníamos y esperábamos, todos los que estaban en esa época esperábamos, no esperábamos, todavía no pensaban hacer, me demoré un poquito más. Y es así entonces, como no hemos olvidado del 12 de febrero y conversábamos delante de que el 12 de febrero también lo vamos a empezar a recordar, así como nos habíamos olvidado de la batalla de San Carlos, donde murieron tantos para aguantar, detener ahí a nuestros invasores realistas y le hicieron bastante meña y sacrificaron su vida. Y hoy día la batalla de San Carlos lleva 7 años celebrándose y homenajeando y también tiene un monumento de 242 valientes con sus nombres instalados donde están en el mausoleo los 16 o 14 veteranos del 79. Con ese resumen termino el registro histórico que tengo que creerle a los que me enseñaron porque saben más que yo, son más antiguos que yo y tienen libros y registros que dan fe de estos actos. Y Santiago dice que a su correa mucho no tiene nadie, la bacala, una vez más somos los sureños los que mandamos en muchas cosas con estas demás. Brasil, mi querido amigo presidente, viva entonces Chile, viva entonces nuestros patriotas, viva entonces los que batallaron aquí en San Carlos, poco más allá, en Chacabuco y en Concepción. Viva entonces la liberación definitiva de los años 1818-19. Y viva también todo lo que hemos seguido logrando en democracia y liberación del ser humano. Reconocimiento a las mujeres y avance en el tema de género y avance también en el tema laboral y en el tema de los respetos que deben existir mutuamente tanto de los empleadores a los trabajadores como de los trabajadores a los empleados. cuando eso se armoniza y hay la cordura del caso y la transparencia del caso, todas las ruedas caminan y los engranajes como si estuvieran con el mejor aceite. Y se conducen de tal manera que duran por años. Y duran con cariño y con afecto y sin que se destrocen partes de esos elementos. Hay años difíciles como estos últimos que estamos viviendo, donde tal vez la innovación de muchas leyes y muchas leyes que no han tenido ni siquiera el presupuesto financiamiento ni adecuación a la efectividad en su función y curso y claridad entre un sistema armónico que debe tener la Contraloría General de la República y debe tener el Senado y la Cámara de Diputados, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República estamos enfrentados sin entrar en detalle a problemas que se están transformando en mayores y que no tienen sentido alguno. A pesar de todo, logramos seguir sobreviviendo y desarrollando esta linda comuna que cada día crece más. Y dentro de algo que sentimos orgullo contra toda la crítica malintencionada nos acaban de comunicar hace dos días que por sexto año consecutivo y por la gestión municipal de este alcalde, porque yo he sido el alcalde aunque aún no les duela y los concejales que han sido los concejales nos ganamos nuevamente premios de mejor gestión o gestión de excelencia y nos mandaron de regalo 114 millones que son muy bien recibidos. Y no es como se cuenta entonces en las radios ni se cuenta en los online donde se inventan cosas tan bonitas que yo no sé por qué no hacen una película mundial y se ganan el mejor guión. Hasta yo les ayudaría. Pero la realidad es otra. 13 proyectos de cultura que se van a desarrollar en octubre en honor a Violeta Parda que suman 90 millones fueron ganados por este equipo de funcionarios de San Carlos de la Corporación Cultural que yo presido, del municipio que también presido y de sus funcionarios y de sus funcionarios y concejales. 41 proyectos de deporte que suman otros 70 y tantos millones. Para distintos clubes también se ganaron y eso no se regala, hay que postularlo, hacerlos bien y pelear por el RS o aprobación primero y después hay que pelear porque los concursen y les gusten a los que toman decisiones y finalmente nos encheguen las luquitas. Y el paso fronterizo que por primera vez tiene número 27 y tiene también territorio porque compramos con San Fabián 23 kilómetros por 40 metros para 15 metros de camino y el resto para ustedes todos los que quieran estar en la otra franja compartiendo, mirando el río y acampando. Y el Purilla que viene que está firmado concretamente y comprometido por la Presidenta de la República suministro la Contraloría y la empresa Astaldi que contrató y que va a necesitar 100.000 personas el próximo año a construirse por 7 años y va a recaudar 600 millones de metros cúbicos alguien que saque la suma ¿de cuántos son? 600 millones de metros cúbicos y que se nos va a terminar el problema de haber bajado las producciones de no tener mayores infraestructuras de frigoríficos y empresas de valores agregados y con eso contestar la pregunta de muchos que dicen ¿qué hacemos para crecer? ¿qué hacemos para tener más profesionales trabajando en San Carlos? y no que se estén yendo todos nuestros hijos al extranjero o bien a otras ciudades el crecimiento va a ser explosivo y tan explosivo como el de Coquimbo que yo lo conocí hace 10 años hace 5 y lo conocí ahora en el Congreso Turístico que me correspondió a ser de Vicepresidente Nacional realmente es una bomba que explotó así como las que tira el famoso chino o japonés enfermo en la cabeza que no quiere dar la cuestión porque así no vivimos los seres humanos vivimos de otros logros y de otros esfuerzos y de otras maneras de demostrar los poderes por lo mismo me atrevo a decir lo que dije porque no me gusta porque odio y repudio ese tipo de actitudes que no le dan tranquilidad a la gente que no las dejan pensar en el futuro ni quieren que aquellos que murieron por nosotros y fueron los patriotas y nos dejaron este legado nos dejen con la idea clara de que este legado sigue es eterno indefinido y que nunca debemos echar allá ni nunca debemos desmayar ni nunca debemos entregar esta linda bandera con la bandera antigua ni la nueva ni con nuestro escudo y nuestro condo porque los chilenos podemos morir peleando pero nunca vamos a enchecar nuestra patria que Dios los bendiga muchas gracias de San Carlos y Tigüe capital de la provincia de Punilla región de Ñuble Chile cuna de Violeta Parra ciudad turística agrícola ganadera patrimonial gastronómica y cultural se confiere la presente extinción a doña Elsa Salinas Salvo en reconocimiento a su condición de destacada atleta San Carlino a su trayectoria deportiva y a sus éxitos deportivos logran con toda su medalla de una foto o José de Camino Madrid con el estilo con el estilo ya con el estilo un ramo de flores muchas gracias muchas gracias por toda la oportunidad el clórico del liceo Diego Portales Palazuelos quienes nos brindarán un pie de cueca acompañado de las parejas bailarines Daniela Sangüesa y Fabián Faúndres con amor de San Carlos de San Pa searching con amor de San Mar glándulo de San Mar Por mi luz, alas, allá, de amor, de mi alma Para el niño seré tu amor, de mi alma Y la hija, ay, amarte feliz, que es feliz, que es la gloria de ti Ay, amarte feliz, que es feliz, que es la gloria de ti Ay, amarte feliz, que es 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 la gloria de ti Ay, amarte feliz, que es 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 feliz, que El toque de clarín indica que el tambor mayor de la banda de guerra instrumental del Liceo Politécnico, estudiante, Aldo Sepúlveda Escamilla, solicita al señor alcalde de la comuna de Oluboyahín el permiso para iniciar el desfile. Permiso concedido al tambor mayor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y eso fue la Lugillo 330. ¡Vuelan el carbón! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! para la izquierda 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 ¡Gracias! 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 la vida es el lado que nos verá el odio que dice a Dios cuando me nace esta calle el odio que dice a Dios cuando me nace el odio que me nace en ti amor no invito amor no invito destina flujo de huacos entre amigos de Ningüe 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 Huerta Bueña Bueña Sport vuela unha de душa endigma bueña bueña les nortinas las sureñas Morinita, y Figueña, la chilequita Nunca me quise en mi vida Como el alo del cielo, en el alma Como el alo del cielo, en el alma